Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video donde estaremos repasando algunas de las noticias mas relevantes dentro del fútbol venezolano y de la vino tinto en las ultimas horas Sin mas que decir, empecemos Pues amigos comenzamos con la lista de novedades de la selección nacional en la copa américa Tres novedades que nos dio a conocer la federación venezolana de fútbol en horas de la mañana Primera, el defensor José Manuel Velázquez se sumó en la madrugada de este lunes a la concentración de la selección nacional Digamos como refuerzo, como un nuevo defensor que posiblemente estará disputando minutos en lo que queda de copa américa Le restan tres partidos a la vino tinto Hablar de números, de Sema Velázquez, esta es información de Soccer Data Ben Dice que ha disputado 26 compromisos con la selección nacional Dos de ellos en copa américa Y ha disputado 1673 minutos con la vino tinto De todos esos compromisos solamente ha ganado tres Ante Colombia, Bolivia y Nicaragua Diez partidos empatados Perdón, El Salvador Diez partidos empatados Trece partidos perdidos Resultado digamos un poco negativo cuando juega Sema Velázquez con la vino tinto Pero bueno, digamos que es normal Tres goles ha anotado Sema Velázquez Uno de ellos en copa américa Súper recordadísimo ante México En aquel empate en la copa américa centenaria Recibido seis tarjetas amarillas Y una expulsión por doble amarilla Debutó en la vino tinto cuando tenía 18 años Así que podríamos hablar de que la llegada de Sema Velázquez a la vino tinto Puede aportar experiencia Otra noticia es que la vino tinto estará viajando hoy Bueno, ya habrá viajado para cuando ustedes estén viendo este video A Goiania Donde será el próximo partido de la vino tinto En esta copa américa enfrentará a Colombia En horas de la tarde estará realizando su primer entrenamiento Bueno, ayer jugó, el día antes de ayer no entrenó Así que digamos su primer entrenamiento en los últimos tres días Y que podrá hacer la vino tinto el día de hoy Importante esto, que pueda entrenar con estas nuevas piezas Que se han ido sumando Porque no lo han hecho Jugaron frente a Brasil ayer sin entrenar Así que no lo han hecho Otra noticia también es que hay un comunicado de Comebol Ya lo estaremos repasando Pero los miembros de la delegación que se encuentran positivos por el COVID-19 Se mantendrán en aislamiento preventivo en Brasilia O sea, la selección nacional viajó a Goiania Y se quedaron en Brasilia los jugadores que habían dado positivo en la vino tinto Estarán acompañados por el doctor Lino Martínez Doctor de la selección en esta copa américa Había estado Lino también Lo conozco porque había sido doctor en el Deportivo Lara en temporadas pasadas Y bueno, ahora está con la selección Así que felicidades para Lino que está con la vino tinto Desarrollando esta labor tan importante Y en estos momentos tan críticos en cuanto a la salud Lino Martínez, médico infectólogo Solamente tres futbolistas de todos los que dieron positivo Se mantienen con síntomas Quiere decir que los otros nueve no presentan síntomas Y esto es lo que vamos a hablar en el siguiente punto Según Kevin Urdaneta Que es un periodista venezolano Y creo que vive en Argentina, si no me equivoco Pero estuve revisando aquí algunos de sus tweets Consultó en la Comisión Médica de Comebol Y hay posibilidad de que algunos jugadores Que hayan dado positivo por COVID en la vino tinto Puedan estar disponibles el próximo domingo En el tercer partido, pero que será ante Ecuador Frente a Colombia no van a llegar Pero la cuarentena que están cumpliendo Los jugadores que dieron positivo Terminará el día domingo Claro, llegarían sin un entrenamiento previo Porque siguen aislados Pero si al hacerle las pruebas ese día Y dan negativo porque como les comenté Están aislados de manera preventiva Porque dieron positivo, sí Pero no tienen síntomas Si vuelven a hacerle las pruebas Y dan negativo Podrán estar ante Ecuador Porque así reciben el alta Si se quiere Se había hablado mucho porque parecía ser Que a pesar de haber dado Todos los que daban negativo Fuera con síntomas o sin síntomas No iban a poder ver minutos en esta Copa América Iban a tener que esperar A que... Bueno, no iban a poder ver minutos Iban a perderse toda la Copa América También resalta Kevin Ordaneta Que por eso José Peseiro Y su cuerpo técnico Han sido cautelosos con el tema únicamente Y sustituyó a jugadores Rafa Romo Conmebol exige que estén inscritos Tres arqueros por partido Así que por eso llamó a tres arqueros más Y Tomás Rincón Que bueno, ya obviamente no viajará a Brasil Se quedó en Venezuela Los futbolistas que viajaron como emergen... Que viajaron de emergencia Están, digamos, como reserva Pero bueno Vimos que jugaron ya Algunos de los que... Algunos de los que viajaron de emergencia Pero bueno, así la situación lo ameritó Así que son temas importantes Importantes a destacar para lo que serán los próximos partidos De la selección venezolana Este jueves Ya para repasar y recordar Venezuela estará enfrentando a Colombia Una Colombia que venció ayer a Ecuador En un partido bastante peleado Bien es cierto, Colombia no tiene la misma calidad Que puede presentar Brasil Pero sí hay que tener... Hay que tratar de llevar ese partido Con mucha inteligencia Esperamos Ya contra Ecuador y Perú Los últimos dos partidos Tener A todo el plantel Por lo menos que se recuperen Y los que puedan irse sumando Sería maravilloso Que puedan estar Jugadores como Sabarino Como Joseph Yangel Que también podría llegar Jefferson Soteldo Nombres de peso Pero aún así Creo que también habrá Digamos una mezcla ¿No? De estos jugadores de peso Que se puedan ir sumando En caso de que den Negativo a las pruebas Con Parte del equipo Que pudimos ver ayer El Brujo Martínez Se ganó su puesto Y espero que así Lo vea José Peseiro También Adrián Martínez En la defensa Hizo un muy buen compromiso Se llama Velázquez Que se une Ya veremos Ya veremos Que Variantes Podrá hacer José Peseiro También ayer Creo que no cumplió Con los cinco cambios José Peseiro Los cinco cambios establecidos Porque tenía solo Siete jugadores En la banca Así que Bueno Indiferentemente De lo que pase No deja de ser Importante Todas estas Noticias Digamos Semi-positivas Porque para ser positiva Completamente es muy difícil Tomando en cuenta Todo lo que ha pasado Pero bueno Se viene Colombia Se viene Ecuador Esperamos Que la Vinotinto Pueda rasguñar Por allí Un punto Al menos Ante Colombia Y ante Ecuador Si Ir con todo Ya con los jugadores Que se pueden ir incorporando Ya con el regreso De Yangel Herrera Con el retorno De Jefferson Soteldo Y buscar Una victoria Ante Ecuador Sin embargo Aún así Creo muy difícil Que Venezuela Pueda vencer A Colombia Desde ya Temprano Lunes El partido Es del jueves Doy ese partido Como que lo que se puede hacer Es buscar Rasguñar un punto Ante Colombia Sin más que decir Amigos Llegamos al final De este video Repasando la actualidad De la selección nacional En la Copa América Si te ha gustado Recuerda dejar tu like Comentarlo Compartirlo Suscribirte Seguirme en todas Mis redes sociales Quiero ofrecerte Una disculpa Por el video De ayer Lo grabé Apenas terminó El partido No me percaté Que tenía un pequeñito Problema con el micrófono Y el audio Quedó fatal Pero bueno Ya está Corregido Para este Y los próximos videos Nos vemos en una próxima oportunidad Y recuerden seguir Rompiendo las redes